Y esto mandaron, dice, voy a contar una historia que Facundo Manes no quiere que se conozca, pero en el mundo psi, esta persona que hizo el psicólogo, que hizo el hilo, el psicólogo, ustedes cuéntenme si sabían de esto o no. Con la serie terminamos. Ay, chiques, no vi la serie de Sandro. Me acabo de acordar que no vi la serie de Sandro. ¿Qué clase de señora estaría siendo? Bueno, dice, voy a contar una historia que Facundo Manes no quiere que se conozca, pero en el mundo psi, perdón, yo soy psicólogo, es muy conocida. En la que hay farándula, machismo, poder psiquiátrico, disputas millonarias por herencias y más. Ay, la podríamos mirar, ¿no? Bueno. En vivo, claro, sí, sí, por Twitch. La de Sandro, bueno, hay que bajarla, ¿no? Bueno, después la miramos. Ah, la semana, el fin de semana que viene, ¿qué les parece el domingo? Porque yo igual el sábado no puedo. El domingo podemos ver Esperando la Carrosa, no este domingo, sino el que viene. Yo igual les voy avisando. ¿Está bien? Ustedes comenten. Bueno. Disputas millonarias por herencias y más. ¿Estamos? Yo estoy distraída, ¿no? Estoy como contando por la mitad. ¿Qué clase de nena eres si no has visto la serie de Sandro? Una rebelde, Andrea. Bueno. Dice, se trata de un caso de la reconocida artista Natalia Cohen. Ahora vamos a conocer a Natalia Cohen, por supuesto. Que fue internada en 2006 contra su voluntad por Facundo Manes, declarándola loca. Él dijo que tenía enfermedad de pic. Para que las hijas se queden con su gran fortuna. O sea, parece de telenovela. ¿Te lo contaron, Moni? Yo cuando le dije, no. O sea, me puse a hacer la investigación correspondiente. Por supuesto, googlear. Porque dije, no. O sea, me parecía tan de telenovela que fue como, es demasiado. O sea, y eso que no me cae bien Facundo Manes. Dice, ella después contrató a la conocida abogada Ana Rosenfeld, que logró sacarla del neuropsiquiátrico que Manes administraba donde la tenía encerrada. Este caso fue uno de los antecedentes de la ley de salud mental que se aprobó en 2010, exacto, para que nunca más se pueda hacer algo así. Una de las cosas fundamentales que tiene la nueva ley de salud mental, que todavía no está en vigencia. O sea, desde 2010 que todavía no lograron ponerla en vigencia. Porque no se puede hacer este tipo de cosas con esa ley. Y es justamente que hay que seguir una serie de pautas y requisitos para encerrar a una persona. En una instancia judicial, Manes se tuvo que disculpar, ya que si bien no perdió la matrícula por cómo actuó, y ya vamos a ver por qué. La justicia falló contra él al decir que hubo un error de diagnóstico. Porque algunas personas hacían pasar como locos a sus familiares para robarle sus cosas. Exacto, Calipsis, así es. Les paso una nota. Así que bueno, vamos a ver la nota. Estoy muy chocha porque quiero decirles que encontré un coso de... Esto es de 2006, del 13 de julio de 2006. O sea, a mí me llama la... ¿Saben qué me llama la atención? Vieron que cuando pasó lo de Maradona, supuestamente Luque lo había operado porque es neurocirujano. Pero después nos enteramos que en realidad Luque dijo que lo había operado. Todos estaban como en connivencia a decir... O sea, la gente que inclusive lo operó a Maradona estuvo de acuerdo con que Luque haya dicho que él lo había operado. Y después nos enteramos que no. Y esto también pasó con Manes. Manes al principio se hace bastante famoso porque se dio a conocer como que él había operado en la cabeza a Cristina. Y después resulta que no. Él no había operado en la cabeza a Cristina. Y se supo después. O sea, se supo después. No, en realidad no hay un video de él diciendo yo lo operé a Cristina. Pero sí se dio a conocer como que él la había operado. Y después no lo operó. Y lo mismo pasó con estos tipos. Yo no sé si usan eso como trampolín para hacerse conocidos. No sé. Gracias, Calipsis. Hay una película en Netflix de casos similares en Estados Unidos. Exacto. Dice, claro, el solete encierra nuestras Britney's. Sí. Sí. Es terrible. Es terrible. La película te cuido. Bueno. Y ustedes saben que cuando en su momento empecé a buscar información sobre dadismo y gerontofobia. Claro, como yo no encontraba casos así relevantes en Argentina, no lo nombré. Pero sí en otros países donde hay gente, digamos, que es mayor, que es grande y que tiene quizás una casa y eso hay muchos casos donde les exigen, los hacen pasar por insanos o alguna cuestión. Los meten en un geriátrico para sacarles la casa, venderla, hacer cada uno su vida y la persona todavía podía vivir normal. O sea, sí, da miedo. Esto es el 13 de julio de 2006. ¿A qué voy? Que esto no tiene ninguna animosidad con respecto a manes que porque ahora se lanzó a la política o algo porque igual él ya estaba en la política. No. Esto es el 2006. 2006, página 12, saca esta nota que dice una mano para Natalia. Un maipo repleto homenajeó a Natalia Cohen. Igual no se preocupen que lo vamos a ver esto. Es buenísimo el mini documental. O sea, espero que lo aguanten porque es hermoso. A mí me encantó. Para ver, es como un cierre perfecto a lo que hablamos el viernes pasado para mí. Y dice una pintora escritora de 88 años, o sea, en 2006 tenía 88 años, a quien sus hijas recluyeron contra su voluntad en un instituto neuropsiquiátrico. Y estoy muy contenta porque me conseguí como un plugin para el Chrome donde puedo subrayar así no me pierdo como el otro día, chicas. Bueno, la vida, me pongo contenta con cosas, la verdad. Así. Dice, al hermano de mi ex novio que tenía problemas de adicciones, de repente lo internaron contra su voluntad. Él estaba lúcido y en cualquiera, pero siempre me pareció rarísimo. No quise preguntar, pero tenía pinta de ser mega violatorio. Claro, porque también es como, ¿hasta qué punto? O sea, ¿porque sos un fardo para tu familia o porque de verdad tendrías que estar internada? ¿No? Es difícil. Bien cada vez más tecnológica. Gracias, Ana. Sí, el otro día viendo a ver cómo salía el streaming anterior me di cuenta que yo creo que leo todo en el chat, pero leo la mitad. O sea, no llego a leer. Así que si es algo importante, avisen o le pueden decir si está sin, que ella es mod, por ahí lo puede poner de alguna manera, no sé, pero o avisen por otro lado porque me doy cuenta que no veo todo al final. Bueno, dice, la vida de Natalia Cohen sufrió un quiebre en uno de esos viajes. Entonces, ella viajaba, cuenta toda la historia de Natalia Cohen, después la vamos a ver igual. Cuando su marido tuvo un infarto y murió mientras dormía en un hotel de Madrid. Ella estaba con su marido, el marido muere ahí en Madrid durmiendo. A partir de entonces, su hija mayor, Nora, se hizo cargo de la empresa y ella siguió al frente de la fundación 10 años más hasta que la farmacéutica fue vendida. Para entonces, ya había expuesto muchas veces sus pinturas y había escrito también varios libros. El cuento de El hombre de la corbata roja que fue luego convertido en ballet. ¿Con quién? Me pongo de pie con Julio Boca, no con cualquiera. Hombres de blanco. Dice Cohen que con sus hijas siempre se había llevado bien, aunque nunca fueron pegotes. Cada una tenía su vida. El punto de fricción se dio en 2005, cuando ella quiso aportar dinero a un proyecto dirigido por Clorindo Testa, destinado a crear un centro cultural en el Paseo de la Infanta. Sus hijas manifestaron su desacuerdo. Mi hija mayor decía que otra gente me quería estafar y que yo no iba a tener ese dinero. Y entonces me enteré de que toda la fortuna estaba a nombre de ella. Algo que Natalia no sabía. Después de eso me empezaron a decir que me encontraba cambiada y que querían que viera a algunos médicos. Primero fue un psiquiatra que me encontró bien. No conformes, buscaron un neurólogo. ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡La era de pic! Dice Natalia vuelve a indignarse cuando habla del diagnóstico que permitió internarla en Ineva. Facundo Manes me endilgó una enfermedad que se llama enfermedad de pic. Pero yo estaba sana, dice ella. Me hizo internar en un neuropsiquiátrico y en sus declaraciones dijo que me hizo los estudios en Fleni, donde trabajaba antes, pero ahí ni siquiera tienen mi historia clínica. Solo usó los papeles de esa institución. Pero además a una colega de él, la doctora Griselda Russo, le dijo que también me hiciera un diagnóstico y ella lo hizo con los términos muy científicos sin haberme visto nunca. Yo no la conozco. Después admitió ante Escribano que lo hice para hacerle un favor al doctor Manes. Típico también. Creo que todo esto tiene que servir para amparar a otra gente como yo expuesta a estos médicos. Dice, me estrujaron el cerebro, me hicieron contar de atrás para adelante, dibujar, 50.000 tests. Salió todo bien, estoy bien, de modo que estoy esperando que la jueza me declare sana, dice ella en 2006. Pero con el agregado de que dicen que tengo que tener un curador para que me controle. Yo quiero que mis bienes me sean devueltos, dice Natalia. ¿No? Y luego, esto fue entonces 2006. Acá, como bien contaban en Twitter, esto pudo lograrse porque había salido una nota anterior a esta en página 12, que es esta de 2005, del 8 de julio de 2005, casi un año anterior antes. Dice, en este caso particular la sugerencia parecería coincidir de maravillas. El 13 de junio pasado, por la tarde, Natalia Cohen, de 87 años, reconocida artista plástica escritora, importante mecenas cultural y dueña de una interesante fortuna, desapareció sin dejar rastro. Una semana más tarde, después de haber removido lugares tan comunes como cielo y tierra. Le pusieron un poco de poesía, se ve bueno. Ella, era ella, Natalia, que llamaba para decirle, Edgardo, mis dos hijas... Ah, un amigo, ella llama ahora con un vericueto que hizo, llama a un amigo. Dice, Edgardo, mis dos hijas me encerraron en un psiquiátrico en contra de mi voluntad. Según su relato, le habían internado en una conocida clínica del ramo a la fuerza mediante diagnósticos médicos muy discutibles con orden y con una orden judicial. Dice, Natalia Cohen es artista plástica de reconocida trayectoria, además es miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Tiene cinco obras publicadas, poemas y cuentos ilustrados. Socialismo sin estatus, El color de la nostalgia, El hombre de la corbata roja. Cuento que se inspiró Julio Boca para una coreografía que presentó en Buenos Aires el año pasado y que para esta fecha debía ser presentada en Madrid. Presidió además la Fundación Argentina de Ciencia y Cultura por la que obtuvo el premio Mecenas en 1986. Para el caso de Natalia Cohen, sin entrar e intentar decidir cuán lógica, racional y cuerda está la artista plástica, que para algo se ha quemado pestañas y neuronas los especialistas en la materia, y si debe o no ser internada, es evidente que los intereses materiales, por no decir económicos, han primado o han participado en buena medida sobre su internación por una cuestión obvia. Sus hijas, Nora y Claudia Irene, denunciaron demencia, agresividad y prodigalidad. Esperen que yo me lo había anotado que era prodigalidad. ¡Ah, no! Lo dice acá. ¿Qué significa esta última? Pues, en pocas palabras, despilfarrar bienes, desatendiendo a los herederos. Yo, a ver, yo con el herederismo, ¿será que, bueno, he sido pobre como una rata? ¿He heredado nada? Pero yo tengo mis reservas con respecto a la herencia, así en estos casos tan, tan monumentales, ¿no? Dice, ¿estamos ahí? No es tu plata, mi amor, no te desatienden. ¡Claro! Dice, lo curioso del caso es que días después de estas consultas, el 13 de junio, Natalia desapareció. En realidad, siete hombres, según testigos, entraron a la casa en pleno barrio norte y con la anuencia de una de las hijas, la llevaron a la fuerza. ¿Dónde se llevan a la señora? Preguntaba aterrada la mucama, dice. No le contestaron. El encargado del edificio primero dijo que la llevaban a internar. Después hizo mutis por el foro y decía a quien le preguntara que se había mudado. Lo que en parte era cierto, claro, se había mudado, pero no bajo su interés. Terminó en la clínica Ineva, en The Guardia Vieja, el 4400, con estricta prohibición de visitas. De todos modos, nadie sabía dónde encontrarla. Una semana más tarde sonó el teléfono de Jiménez. Era de noche, único horario en que con algún subterfugio Natalia lograba superar los escollos. Después ella lo cuenta en el documental, es buenísimo. A Ford también le pusieron una cautelar por prodigalidad cuando despelfarraba en Miami. ¡Me muero! Claro, Calypso y la mudaron, pero en contra de su voluntad. Eso no es un mudamiento, la verdad. O sea, eso es un secuestro. Dice. Era de noche, único horario en que Natalia logró superar los escollos y llamar. Así, le dijo que estaba internada a la fuerza. La abogada intentó visitarla, pero le negaron la entrada. Que la abogada es nada más ni nada menos que Ana Rosenfeld. O sea, el 28, el artista redactó una carta a Escondidas y a Escondidas la entregó a una visita ajena. Porque ella se hizo amiga de una visita de otra persona. Es buenísimo. Ese mismo día, el correo del zar, como lo denominó Natalia, sin perder la ironía pese a su situación, llegó al domicilio de su amigo Edgardo. Te escribo desde Ineva. ¡Loquero cinco estrellas! Le dijo demostrando que guardaba con celos sus capacidades irónicas y de relación con la complicada situación por la que pasaba. Y siguió relatando sus penurias y demandando ayuda de sus amigos. Otra carta más llegó del mismo modo. El 30 de junio, la denuncia penal ya estaba presentada. Privación ilegal de la libertad. Un delito que, como suele ocurrir con los secuestros, si se demuestra, debería terminar con la cárcel de los dueños de la idea. O sea, con la cárcel... O sea, claro, que los dueños de la idea tendrían que ir sopres. Sí, tremendo sin... Si se demuestra... En todo caso, si se demuestra, concluirá con la automática cancelación de toda herencia. Y ahora, la verdad, esto es hermoso. La tenemos a Natalia. Porque Natalia se encargó de hacer un documental sobre lo que le había pasado. Así que, mientras yo cambio el asunto, vamos a ver el documental de Natalia, que es media hora, pero no se asusten porque es buenísimo. Se apasa rapidísimo. Me dicen si se escucha bien, por fin. Por la plata baila el mono y las monas encierran a su madre. Qué doloroso. Sí, totalmente, negra. Para mí, sí. Sí. ¿Se escucha bien? Los dos primeros libros, uno se llamó Corte Transversales y el otro se llamó La Imagen que Conozco. Todas las Máscaras es un libro de cuentos. Como lo anunciamos. Durante toda mi vida, a pesar de la parte plástica y de las exposiciones, en la parte plástica, hago hoy, no, 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 no. El libro de Natalia Coen. El libro de Natalia Coen. El libro de Natalia Coen. Porque ella, este, el nivel de... Ustedes digan si les aburre, eh. A mí me pareció bueno, la verdad. Pero al mismo tiempo, la mitad de ella está, ¿cómo te puedo decir? Ama la vida desde el artista bohino. Entonces está tironeada por esos dos. Bueno, yo esto, la verdad, siempre lo traspaso porque a mí me pone nerviosa. Natalia, 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 Natalia Coen. Natalia Coen. Qué pinta, Patio. Tiene un catálogo, lo que es tener plata. Mirá lo que se editó. Ah, mirá vos. De principio. Es muy brutal porque tampoco esperaron que me muera. Mirá, mamá, soy dueña de toda la fortuna. Y entonces no será un mito que los hijos tienen que querer a los padres. Yo, Natalia, se llama el documental. Súper regia ella. Con el abrazo no salga bien. Pero yo lo tengo que ver, eh. Cuando lo reviste antes de proyectar, lo tengo que ver. No, no, pero se los tendría que hacer filmar. Pero como conocían ustedes, más de una vez, más de una vez, me arrepentí. Miren la casa. Yo soy Natalia Coen. La herencia, la herencia. No soy una actriz. Sencillamente soy sí protagonista de este corto o medio metraje que están haciendo gente que, estudiantes, jóvenes, que se aproximaron a mí cuando se enteraron de mi caso. Yo estaba, en realidad, sentada en ese sofá, acá, esperando a una amiga y, como dije antes, escuchando música. Esto era lo que quería decir. Me cuesta. Mira, sigue viva. La amo porque siento dos años y ahí está que la tienen que aguantar sus hijas. No, sus hijas, va. Sus hijas. Entraron los enfermeros y, bueno, yo me corrí para allá porque ellos entraron con ademán, ¿cómo te puedo decir? Así, imperioso. Yo tenía miedo de que me inyectaran porque había uno que había traído una caja con inyectables y una silla de ruedas. Digo, sas, me inyectan, me duermen y me llevan en silla de ruedas. Me corrí para este lado como para defenderme gritando socorro, socorro, ayuda. No me acuerdo qué gritaba. Tremendo. Ah, sí. Ella reina. No me gritaba socorro. ¿Dónde estaba usted acá o eso? No, en el cuarto donde ellos dejaron las cosas. Ven, esta es la empleada que estaba con ella en ese momento también. La amo, la secuestraron y se entraron con ademán imperioso. En el cuarto de planchado. En el cuarto de planchado. Y no la dejaban salir. No, estaba el administrador y me ponía la mano así en la puerta y me decía, no, usted no sale de acá. Eso es de una violencia. Es tremendo. Es increíble. Tipo, ¿se puede acá en Argentina dejar herencia a cualquiera? No es como en las películas. Eso, como dice Mena. Sí, no, no es así. Podés hacer, creo, donaciones en vida y cosas así, pero no herencia. Después cuando la dejaron venir a la señora a la cocina que vino la hija y yo le dije, señora Claudia, piense lo que van a hacer con su mamá. Cuando yo estaba encerrada me tenían prohibido hablar por teléfono porque yo estaba custodiada por gente que son los que vigilan al internado, son acompañantes terapéuticos. Había que hablar con una tarjeta para que dieran comunicación. Había una señora, la mamá de una de las personas que se hicieron amigas mías, simpatizó mucho conmigo y un día me regaló una tarjeta para hablar por teléfono y yo la tenía conmigo permanentemente. Ay, perdón, perdón. A ella, hice lío, a ella la dejas posta, la soltás a los lobos y vuelve, ¿cómo dice? Y vuelve jefa de la manada. O sea, bravísima Natalia, bravísima. Y aparte me parece como esa gente muy... Claro, enseguida, ella si ella estaba bien, si no necesitaba estar internada ahí, con una ristra de chorizo. Natalia Coen es nuestra Britney. Sí, es la Britney de las señoras. Si los herederos prueban que lo hiciste para cagarlos, las donaciones vuelven atrás. No sabía eso, negra. Yo le dejaría todo a la empleada que es más familia que las hijas y amigas. Tal cual. Esperen, porque acá la cagué yo. A ver, acá era... No. Ay, hice cagada. Ah, acá. Ahí volvió. Para que vieran comunicación. Sí, qué desesperación. La mamá de una de las personas que se hicieron amigas mías. Simpatizó mucho conmigo y un día me regaló una tarjeta para hablar por teléfono. Natalia Ju. No se lo tenía conmigo permanentemente. Cuando este enfermero se fue a fumar, yo aproveché y llamé por teléfono a Edgardo. La amo. Sí, le dejé dicho en el contestador qué es lo que me estaba pasando. No, se ve que no. Le dije el nombre de la institución, le dejé la dirección. Decime si una persona que no está en sus cabales va a hacer lo que hizo esta mujer. O sea, a mí vivísima, sí. Yo me puse a pensar si a mí me pasa, quizás como de lo mal que me cae todo y de lo mal que me sentiría, no sé si reaccionaría así como ella, era como generar contactos con otra gente, conseguir no sé qué que le den, llamar por, animarse, animarse a llamar por teléfono. Sí, ¿saben la guita que debe haber ganado Manes con esto? Le dije que me, le conté que me habían encerrado a la fuerza y entonces él se comunicó con otro amigo nuestro que es un poeta bastante conocido, Noy, y consiguieron que me hicieran una nota en página 12. Esa es la nota que vimos, la primera, o sea, la segunda, la de 2005. Casi digo una mala palabra, está tan caliente. ¿Se puede ver lo que está filmando? Es encantadora, súper inteligente, toca, total. Me agarras en el calle, hola, Tuli. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puedo o cómo pude aguantar tanta cosa tremenda? Es decir, la cosa tremenda empieza por los enfermeros que vinieron a secuestrarme. Estamos viendo un caso de una señora que en 2005 la secuestraron con la anuencia, la firma de Facundo Manes porque las hijas tenían miedo que ella se gaste todo el dinero. Eso empieza, no, empieza antes. Empieza por las discusiones. Esas discusiones donde mis hijas querían asegurarme de que yo estaba enferma. Me insistían, mamá, vos estás muy enferma, estás muy enferma. Porque yo les dije un día, aunque hubieran tenido una madre borracha, aunque hubieran tenido una madre drogadicta, aunque hubieran tenido una madre ladrona, no se las encierra como si fuera una enferma mental y se le paga a un médico para que eso ocurra. No hay disculpas. Claro. Creo que todo partió a raíz de que yo quise entrar en un proyecto muy interesante con gente con la que ellas desconfiaron y entonces se asustaron. Pues yo tenía un amigo que yo había conocido hace muchos años y mis hijas en un momento dado creyeron que yo me iba a casar. Creyeron que yo me iba a casar porque tenía muy buena relación. Y además no era gay. Mis hijas comenzaron a... La amo. Yo tenía muy buena relación y además el tipo no era gay. La amé, la amé. Este... ¿Vieron igual el socondrule que tiene atrás? Como ese pedazo de piedra con esa escultura enorme. ¡Hola, Romy! Estamos viendo una señora que fue... No quiero ni pensar la atención en la época de la fiesta de esta familia. Tal cual, Ju. No, tremendo. Van con mucho que la señora no se delinee los ojos así de negro enorme. ¿Vieron? Como a veces se delinean. Así le queda muy lindo, la verdad. Perdón por el comentario estético. A decirme qué está pasando con este hombre. Bueno, todo eso le trajo mucho malestar a mis hijas. Porque también él es la persona... Este parece a mí o es re común que cuando las mujeres, o inclusive los hombres, están viudos, los hijos enseguida flashean casamiento y quita de dinero. ¿Puede ser? Súper cuidada al hablar. Yo las recagaría puteadas. ¡Tal cual! Sí, como la coca calabró. Sí, 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 sí. Es verdad. Y también como China Zorrilla. ¿Se acuerdan que se ponía así? Una persona que estaba dentro del proyecto de... Clorindo Testa. ¿Cómo te puedo decir? Un emprendimiento que iba a ser como un centro cultural. Y a mí me iban a nombrar curadora de ese lugar. Yo tenía que poner una cantidad X de dinero. Y fue ahí cuando yo le dije a Nora, necesito este dinero para integrar este emprendimiento. Y Nora me dijo, no, ese dinero no lo vas a tener porque yo soy dueña de toda la fortuna. Y cómo es posible también, ¿no? De que de repente la hija se quedó con todo el... ¿Cómo la hija se quedó con todo el dinero? Calipsis dice, yo soy casi invidente. Tengo la enfermedad en la vista que tenía Jorge Luis Borges. No veo los detalles estéticos, voy sintiendo las cosas. Mirá. Ay, sí, temen por su herencia. Igual yo creo que se da cuando hay algo para heredar. Seguro tenés más percepciones, ¿o no? Calipsis. Mire cómo va cortando. Quiero que cuiden mucho las copas porque son de cristal. Pero, ¿quién tiene más fuerza para ayudarte? Es un hachido. Bueno. La empleada. La empleada también es lo más... Mirenla, miren. Este me lo vendió el profesor. ¿Qué? Me lo vendió el profesor porque yo le pedí que tenía un disco de salsa. ¿Cuánto te lo cobraron? Cinco pesos. ¿Cinco pesos? He grabado. Y bueno, pero me molestó, o sea, me molestó que los pibitos estos le hayan preguntado como seguro te cagó. Y el pobre profesor le vendió como una copia, cinco pesos, o sea. Es verdad, mi vieja es viuda y con mi hermana siempre jodemos con eso. Mamá nos va a dejar la casa. No tengo idea de dónde salió esa idea. Me hace acordar a violencia arriba es el tono de voz. No, porque si fuera grabado no agarraría, me parece. ¡Ah, en la calle! Agarra lo mismo. Pero, por ejemplo, el de Johansson... Seguro, Calipsi, está re bien. Lo llevé a Musimundo para que lo probaran. Uy, que en paz descanse Musimundo. Me dijeron que no, que ya... Entonces iba a comprar otro, porque me encanta el ritmo de ese disco. Y dicen que está agotado. Está re bien, Natalia. Página 12. Si llego a vieja chuparía de día, claro que sí. Sacó toda una página sobre mi caso. Incluso una enorme fotografía mía que tenía seguramente Edgardo y la apretó. Y no tuvieron más remedio mis hijas que ir a externarme. El neuropsiquiátrico Ineva, donde yo había sido... Y ella es una señora conocida, con contactos. Entonces, claro. Página 12, sacó así. Te he visto, te he visto. Pim, foto, no sé qué. Contó la historia. Ahora, hay que ver cuántos otros casos de clase media, ponele. Me dio ganas de tomar un vacío de usted, qué rico. Me habló rápidamente a mis hijas para que me sacaran de ahí. Vamos, cómo tomó el tecito. No, no, es lo más. Natalia, la amamos a Natalia. Y tuvieron que sacarme de ahí. Y me trajeron a mi casa y me encerraron en mi casa. Después, como a causa de eso, la encerraron en su casa. Pero en copas de cristal, claro. ¿Ves esta red? Esta red la pusieron cuando me sacaron de Ineva y me trajeron. Y me encontré con que estaba cerrada la casa, casi diría que clausulada la ventana. Y puesta esta red, que no sé realmente qué sentido tiene, porque es una red muy frágil. Tanto es así, que uno de los... Cuando yo tuve los acompañantes terapéuticos día y noche, había uno que se ve que se venía a fumar a la noche acá. Se quedaba a dormir. ¡Hola, Bicu! Y me encuentro con que hizo ese agujero, seguramente fumó y con el cigarrillo. Esto es para que vean la fragilidad que tiene. Porque si yo me quería haber tirado, suicidado, no tenía más que acercar un foforito. Yo mismo me podía... Me hace gracia, porque eso tiene una anécdota. Adela, mi mucama, mi empleada, me dijo, díjelo, señora, porque así no entran los murciélagos. Estuvo pilla. Tranquila. Ay, ¿sabes que no busqué, Bicu? No busqué a las hijas, pero sí, estaría bueno. Dice, yo por eso nunca tengo plata, logré tener ingresos fijos e independientes, pero cuando me entierren no habrá nada en el banco, enterrarán a alguien que la disfrutó toda. Está bien. Está diciendo, son dos pelotudas mis hijas, sí. Adela, que mi mamá va a volver cuando Diosa es vejecita, que no pueden ni hablar, dice, entonces va a volver. ¿Y a dónde estaba el guardia? Tremendo. Es la puerta de servicio. Estaban en un pasillo. ¿Sabés lo que deben ser las charlas de esas dos? ¿Cuándo están solas? Bravísimas las dos. La empleada y Natalia. Dos guadas, tiene ese balcón. ¿Qué guadas? Ah, dos cuadras, sí. El pestillo. De modo que la puerta no se podía cerrar. Cada vez que llegaba alguien, ellos sabían y preguntaban quién era. Yo comencé a revisar acá y me di cuenta que el pestillo estaba pegado con un pegote y lo saqué y lo cerré la puerta desde allá adentro y los encerré acá. Y estuvieron cerrados. Los encerró afuera. Los encerró afuera del departamento durante 15 días. Es una grosa, Natalia. Dios mío, necesitamos la historia de Natalia contada como todavía no la hicieron. Ay, Dios. Cerrados con más de 15 días los tipos acá. No veían nada. Claro, no veían, no sabían. Estaban acá como si fuera su casa. Toda la escalera. Yo tenía esperanza que los vecinos hicieran algo porque tenían de todo. Tenían radio, calentador, de toda la escalera llena de cosas de ellos. Si estaban día y noche acá. Se turnaban día y noche. Y bueno, cuando los encerré, incluso les puse un cartelito que decía que no intentaran abrir de nuevo la puerta porque iba a llamar a la policía. Ahora, qué raro que los vecinos, como son los vecinos además chetos, que son tan hincha pelotas, no hayan dicho ni mu. Eso me llama un montón la atención. Y que no hayan ayudado a Natalia, ¿no? Como que supongo que preferirían no meterse. Yo durante 30 años dirigí una fundación sin fines de lucro y apoyé a mucha gente. Tanta gente que cuando me hicieron hace un poco más de un año me hicieron un homenaje por mi trayectoria. Creo que la mayor parte de la gente que vino es para agradecerme todo lo que yo hice en un momento por ellos. O sea que esto lo grabaron en 2007, porque en 2006 fue que hicieron ese homenaje para Natalia. Todos adornados, puede ser. La amo es su propia heroína total, Andrea. Total, total. Ella es su supermujer. Un documento o una libreta o algo. ¿Qué libreta? No sé, una libreta de identidad, un carnet. Pero para qué, ¿no? No sé por qué. Si a mí me... Si estoy presente, yo digo, yo soy Natalia Coy. Pero va a poder ser una actriz. Esta parte me dan tantas ganas como de decirle, nenita, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la estás tratando así? Vieron que Natalia era como que la piba, que es una de las productoras que estaba grabando, le pedía una identificación. Y después de lo que le pasó a Natalia, Natalia dijo, yo no te voy a dar copia de nada. ¿Qué te pasa? ¿Te pensás que yo... Todavía no te diste cuenta que no soy ninguna boluda? Y la otra la quería convencer y era como... ¿Qué te pasa? Te pagamos para que digas todo lo que estás diciendo. ¿Y por qué no ponés la foto que me sacaste? No, 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 un momentito. Si se duda de que yo soy una actriz, yo convoco a todos mis amigos. Claro, que esa es tapabada. Sí, pero esa escena le agrega un montón de realidad al... No, no me gusta. Andate a cagar, pendeja. No me gusta. No me gusta, dijo Natalia. No sé qué le pasó. Marilupa flasheó. ¿Sabes por qué me imponen un curador? Junto con Natalia. Sencillamente porque soy una persona muy mayor. La última vez que estuve, que me recibieron... Soy una persona... ¿Viene lo que dice? Estamos hablando. ¿Sabes por qué me imponen un curador? Sencillamente porque soy una persona muy mayor. La última vez que estuve, que me recibieron... Esto es tremendo, ¿eh? ...de... ¿Cómo se llama? De... Apelación, de la Cámara de Apelaciones. Estaban los abogados... El abogado de mis hijas. Y estaba este hombre. Y estaba mi hija Claudia. Entonces las juezas me dijeron... Bueno, ahora tenemos que hablar con usted. ¿Usted quiere que se quede toda esta gente? Y yo le dije, doctora, es la primera vez que me ocurre en mi vida de estar en una situación así. Usted decida. Pero yo lo que le puedo decir... Que ahí está el abogado de mis hijas, que no sabe lo que es la palabra ética porque nunca la ejerció. Tomá, tomá. Esto es como el turn down forward y le caen los anteojitos hacia Natalia. Y el doctor... Sí, Moni, yo igual. Claro. A ver qué habrá pasado. Espérate un poco porque a lo mejor es algo importante. ¿Querés que parezca un ratito? Voy a ver. Ahí va. Mirala. Mirala. 88 años camina más rápido que yo. Me destruye ese teléfono. 88 años así. Si no te dejamos la casa de luces, te digo. Yo tengo ganas. Si vos no dejás, te ponemos más luces. No, las que saben de iluminación son ustedes, no yo. No, pero sale muy lindo. Yo no sé lo que hay que hacer. Yo no sé nada de iluminación. Yo sé, por ejemplo, cuando veo una película que me gusta muchísimo, que de una parte de la cara esté muy oscura y el otro muy clara en las películas. Es muy buena una película, es re linda porque por ahí son películas dramáticas. Y lo mío que se alegre. No, pero si queda muy oscuro, por ejemplo, a vos te va a ser como muy sombría. La amo. No, porque si hubiera de acá, por ejemplo, me... La amo, porque ella de iluminación no sabe nada, pero tenía muy clara como quería, muy en claro como quería la iluminación de su mini documental. La amo. Veo llena de artugas. Me podía haber puesto un pañuelo o algo así. Los últimos estudios que me hicieron... Ah, escuchen esto, ¿eh? Me empezaron a preguntar cosas que yo desconocía porque ellas, por ejemplo, yo mandaba a comprar las cosas, los alimentos de primera necesidad a mi empleada. De modo que en ese momento yo desconocía el precio del tomate, de la manzana, y me empezaron a preguntar esos precios y yo no supe contestarles. Y les pregunté por qué no me preguntaban los precios de los libros, por qué no me preguntaban qué película había visto últimamente, que yo les pondría a contar también el argumento, que me preguntaran las cosas a las que yo accedía por mi condición de intelectual o de escritora. Y por qué razón me tenían que preguntar los precios de la verdura. Tiene razón. Decime si no tiene razón Natalia. Son unos oretes. Ella, Natalia, debe saber cuánto... Claro, ni el cóctel. Yo no sé cuánto está el Fernet. Yo me puse a ver y tampoco tengo noción como del valor de cada preso. Qué precio, digo. A mí me meterían presa enseguida porque... Ni yo el que le tomate claro. La preguntaban para cagarla. Y ella, qué pilla. ¿Por qué no me preguntás cuánto sale un libro? ¿Por qué no me preguntás cómo es el argumento de la última película que vi? Impecable, Natalia. No, no da. ¿Se siente el buen ruido? Sí, sí. No, no da. Recién sí. Sí, sí, sí. Lo hubiera dejado. Ahí le puse play. Qué lindo. Y ahora... Ahí están viendo el compact disc. Sí, sí. Es como Susana Jiménez cuando dijo que no sabía que había monedas tan chiquitas. Ay, no me acuerdo de eso, pero claro, tal cual. Pero vivimos en la Argentina. Encima, en cuatro meses cambia el precio de todo. Encima eso. Ojo, este documental es educativo, aprendamos. Ay, miren, y ella se puso chocha porque... Yo no sé, creo que el pibe le... No sé si le llevó el compact disc de Kevin Johansen o si le llevó un mp3. Eso es lo que no se llega a ver acá. ¡Mirala a ella! ¡Toda regia, por Dios! ¡Ay, mami, qué está haciendo, dónde va! ¡Ay, papi, no sé, pero vete ya! ¡Y ten buena pompa de que na' no jole! ¡Uwaka mole! Yo ya estaba esperando que me declararan, que me dictaran sentencias en la Cámara de Apelaciones, una sentencia positiva, y ahora me entero, ayer me enteré, de que el expediente que tienen que tener estas juezas ha vuelto a la doctora Carminati. Es una jugada, es una jugada injusta que me han hecho. El partido judicial, Natalia. Están llenas de jugadas, estoy llenas de jugadas en contra. Mirá, así como vos leés en el diario qué hacen los jueces, hacen muchas cosas que no tienen que hacer, bueno, en este caso lo estarán haciendo. contra mí. Allá habrá muchas fuerzas en contra. Porque creo que mi abogada está haciendo todo lo que puede. Que es la gran Ara Rosenfeld. Pero del otro lado, mucha, mucha fuerza, y hay mucho dinero. Y por la plata baila el mono, no sé si conoces ese dicho. Bueno, y justamente al abogado de mis hijas lo llaman el mono de la navaja, fíjate vos. Una vez estuve una semana clavada en un canal y no lo podíamos ver para ningún lado. Ahora lo probamos así y te quedas. Tranquila que lo podés usar. Bueno, pero ahora están usando la parte de abajo. No, yo conecté otro equipo, Reproductor, un DVD. Nuestro. Después yo te conecto en todo igual. Mirá, si no me lo conecten, no estren más a mi canal. Me muero, me muero, la amo, la amo. Encima los amenaza, como pendejos. No se hagan los pelotuditos, déjenme todo como corresponde, porque los rajo de una patada. La amo, la amo. Eso es lo que les puedo decir. Porque yo no entiendo nada de vos. No, nosotros sí. No te preocupes. Nosotros sí. Vos sos una botona, piba. Pobre piba. Podemos hacer el fan club de Natalia. Y ahora, el nombre de todos, todos los amigos de Natalia. Esto ahí, bien. Esto fue. La China. Jorge Luz. Jorge Luz. Hoy les traje contenido de señora, señora. No se pueden quejar, ¿eh? Y este plato dice a Natalia Cohen, por su excelencia, como en plástica, cada vez que pasa tiene brillo. Y como yo soy luz, le doy más brillo todavía. Nos reímos, nos reímos. ¿Viste, Calypso? Como plástica intelectual, mecenas, su envidiable, ¿qué dice? Sabiduría, humor y vitalidad. ¡Vivan los novios, sus amigos! ¡Qué divina! Natalia es la Mirta de los high. ¿Lo sobrevivió a todos? Cuando me conté que no veía bien. Lo que te falta es que le dediqué este homenaje a Natalia O'Reiro, por ejemplo. Estuvo bien la china. Como la otra, la hija de Mirta Legrán, diciéndole al Puma Goiti Puma Rodríguez. Yo he tenido mucha suerte en la vida con las cosas que he podido hacer. Me faltaba el placer de estar en un homenaje a ti. ¡Mirá! ¡Súper con... ¡Súper! Aplaudan en sus casas a nuestra gran Natalia. Espérate, no suena. Mirá cómo está este piano. No sé, no suena nada. Ay, sí, Roach, qué linda la china. Te toca el piano, también ella es todoterrencial. Es que Natalia es como era antes... ¿Cómo se dice? Me sale burguesía, pero no es la burguesía. Ay, Dios mío, chiques. La quisieron cagar. Es como la... Ay, ¿cómo se dice? No es la burguesía. No quiero decir la burguesía. La aristocracia. Exactamente. Ahora la aristocracia viene toda burra. Son todos unos burros. Pero en la época de Natalia, la aristocracia era así. Sí, se dedicaban a esas cosas. Bueno, habrá aristócratas que no. Pero quiero decir, era eso, como decían Jorge Luis Borges. Toda esa gente, ¿no? Bioy, Silvino Campo, Natalia. No estos que son ahora, todos son uno peor que el otro. Los intelectuales ahora no tienen nada que ver con la... Sí, ni con la oligarquía, ni con la aristocracia. Claro, la Ocampo. Había que estudiar el piano desde los cinco años. De una hora por día de escala. Era aburridísimo. Y yo debo tener el título por ahí. A los doce años ya era profesora. No, si este piano... Ella no perdió el tiempo. Y lo quiero regalar. Pero me cuesta, porque para la jueza tiene que parecer como un préstamo. Una cosa rarísima. Entiende que no puede regalar un piano que quizás lo regala. Supongo que lo hubiera regalado, no sé, a una escuela que necesite un piano. ¿Por esa mierda? O sea, ¿a ustedes les parece? ...a justicia. Y entonces no lo quisieron llevar. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué me le para el futuro. Puede ser, Moni. Ninguno de ustedes tiene la bola de cristal. Que haya estudiado en otro país también. No, la bola de cristal no. Voy a atender, perdón. Vaya. Ay, la amo. Atendió a veces. No. ¿Ustedes escucharon lo que acaba de pasar? Por favor, prestemos atención. Atendió a Deira. No. No. Atendió a Deira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo rompí esto. Se me metí con el cable. ¡Uuuh! ¿Qué era? ¿Qué era? El floderito. El floderito donde estaban las... Ah, y eso era seguro de algún cumpleaños de 15, de un casamiento. No le importó demasiado. No le importa. No le importa demasiado a Natalia. Yo creo que Natalia, al fin puedo tirar esta porquería. Dice que no podemos hacer ningún... Ahí está la gran Ana Rosenfeld. ...judicial sin consultar al curador para que el curador habilite la instancia judicial. Y el curador, que debería defender los intereses de Natalia, dice que no, que Natalia no tiene condición, no está legitimada para iniciar ninguna acción. Hasta tanto no termine el proceso de insania. Que el proceso de insania, créeme, Fanny, que puede demorar mucho tiempo. Hay mucho dinero de por medio. Así que, bueno, esperemos que algún día se den cuenta de lo terrible, de lo terrible que ha sido ese plan. Y que yo les frustré. Porque si no, no sé dónde estaría en este momento. Y yo creo que la información de, o sea, la fecha de nacimiento, no sé, el horario, debe estar en internet. A ver, ¿de qué? ¿De qué signos era Natalia, che? Además, lo caro no se los iba a dejar a su alcance. ¡Pobres corrientes! Compramos con las preguntas por ahora. Bueno. Ahora vos te sentás acá y yo te pregunto a vos. Bueno. A ver, ¿puedo mirar un poquito? ¡La amo! Cortá y sácame. Está mejor que ayer mi cara. Pero claro, sí. ¿Ves cómo aprenden de mí? Sácame esto, por favor. Sácame, te dije, nene. Apurate, no ves que estoy apurada. Ahora vamos a tomar un buen drink y unos sandwichitos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les va a decir para qué vino? Bueno, yo venía para trabarles un pequeño escrito, que es una esqueletra. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. La señora... en la señora, yo quiero contestar. Yo no voy a presentarles alegando libertad de prensa y o expresión y o recreación y o secreto de sus fuentes y o dramatización. A la fecha declaran que el film tiene por título, teniéndose en cuenta que la utilización de otro distinto no modifica ni desvirtúa la presente declaración por tratarse en todos los casos de una misma idea de organización fílmica en buenos aires a pesar de despreciar las yo no puedo dejar de querer a mi familia en esta se parece al visito corbacho yo no me pongo contenta porque a florencia la echaron del trabajo pero qué alegría tengo despreciar las a pesar de despreciar las yo no puedo dejar de querer a mi familia a pesar de despreciar las o sea las quiere con desprecio la amo la amo acá te van a escribir calipsis dice los que tienen una mente hiper resistente nacieron en el momento en el cual el planeta mercurio estaba alineado a mierda con la constelación correspondiente a capricornio con eso puedo calcular a su hora de nacimiento está con un margen de error de cuatro minutos mirados qué sé yo la tengo es como como si me dijera que me desprendiera de un órgano de mi cuerpo claro son sus hijas tuve acá en mi vientre encima a las desconsideradas suripantas y no quedó 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 lo decimos por vos natalia son unas suripantas desconsideradas asquerosas edadistas gerontofóbicas y por sobre todo hijas de ricos que se puede esperar dice natalia entabló acciones civiles por daños y perjuicios contra los médicos que expidieron los certificados que la declaraban de mente contra el instituto ineva donde le internaron y contra sus hijas por daños y fraude en la venta de la empresa familiar se comprobó a través de pericias médicas que natalia no tuvo ni tiene ninguna enfermedad mental el proceso judicial por insania terminó con una primer sentencia que la declaró sana pero inhábil en la toma de sus decisiones debiendo contar con la asistencia de un curador la justicia penal entendió que los médicos no cometieron delitos al emitir los certificados que indicaban que natalia estaría demente justificando que cometieron un error de diagnóstico siete personas sacando a a otra persona de su departamento dejándole incomunicada es un error de diagnóstico esa zona dice lo que ella siente por las hijas yo lo siento por mis ovarios cuando me duelen dice actualmente natalia afirma haber recompuesto su situación familiar tras el pedido de disculpas de sus hijas sabes que natalia sabes cómo se las debe mandar a guardar en cada cena navideña como decíamos acá tremendísimo tremendo les gustó este documental vieron que impresionante a mí me pareció digno de ver porque era más o menos todo lo que estábamos un poco hablando la vez anterior no como natalia esté manteniendo su aspecto de señora mayor y todo es súper ágil súper viva súper todo les gustó se juntarán en una cena con esos seres no ahora no sé qué es de la vida hoy la verdad no google y no google y en nada eso fue como lo máximo a ver cómo se llamaba natalia el apellido no me acuerdo natalia pero no te lo ponen qué bronca y ganó un montón de premios en este este corto natalia cohen a ver natalia cohen a bueno facundo manes a tiene mil cosas a ver las imágenes vamos a poner hijas de natalia cohen no es que no aparecen claro porque como no es gente a ver a ver esto es como no es gente las hijas ahora llevan la ensalada rusa el beat el tonel los sanguchitos y la vivida natalia por el capas de cristal no más claro miren la tenemos acá a natalia a natalia esto fue dos mil diecisiete este a natalia esta es cómo se llama linda pérez y bueno y acá cuentan que ella donó recibió donó una importante donación para la recibió casa el teatro una importante donación de la artista plástica y escritoria natalia cohen nuestro agradecimiento muy bien natalia gastando dinero muy bien la mejor versión de natalia es gastando su propia natalia gastando su propio dinero no la google pero no encuentro no no claro se ve que no ya no no están pero que yo cuando de verdad cuando lo cuando lo vi me quedé y digo claro primero la reticencia a finalmente poner en auge no sé cómo se dice este la nueva ley de salud mental no que todo el mundo claro estás estás este voy a bajar micrófono todas estas clínicas como así pasó con cuando fue lo de la ley del aborto todas estas clínicas que trabajan como una especie de clandestinidad se recontra benefician pero mal de toda esta gente mucha guita ganan y ni hablar de todos estos soretes que son los que firman como manes que no es el único por supuesto este dale te revancamos a les decisa el piano se le está gastando el piano por el piano no no creo no sé y esta idea en barochi a ver si buscamos natalia cohen en twitter a ver qué sale no lo pasa que hay muchas natalias cohen y no creo que claro no hay hay una psicóloga digo que hace un año era lo más y hace un mes lo están casalando a funes o me llama la atención acá hay gente como hablando de dice a mí me trae no sólo por el caso natalia cohen que va a fisic premio estudiante de cine sino por el corto que la misma natalia acá hay gente hablando de manes como diciendo hay si era un grosso manes y ahora dicen que es un sorete bueno lo que te cuentan este lo que te cuentan y lo que no te cuentan yo me quedé verdad helada porque más allá de que me parece medio una especie de d como se llama este boludo el que dice pelotuditos como se llama este boludo que está en canal 9 a la noche tarde tal cual calipsis ser solidario sinónimo de enfermedad en los círculos de la de la alta sociedad si se ve que no les gustaba pero ni medio que ella hiciera su vida y que dispusiera de su dinero como corresponde y me encantó me encantó bueno señoras y me estoy haciendo pis voy a hacer pis ahora armé una plaquita para las que se quedan esperando ese feliz y enojada es como un claudio maría domínguez pero con título universitario bueno que no sé si claudio maría domínguez en sí no tiene título universitario vieron de dónde salió claudio maría domínguez no de un programa de preguntas y respuestas estaba pensando en donarte un millón pero tengo miedo que mis hijos me encierren o tus hijas te comiencen a tratar de loca pichín time exactamente bueno les voy a dejar una musiquilla igual son nada unos minutos uno o dos minutos voy a tratar de poner la publicidad y volvemos a ver qué prefieren que van a preferir ustedes si prefieren a ver esto ya lo hablamos quería terminar con esto pero en el asunto de de lo que es ser jubilado es porque me encantó yo lo había guardado esto hace mucho y me pareció tan hermoso esto este dice acá está acá hace un montón había visto una nota a guido suller vídeo aunque seguido su se hizo este su nueva casa se le hizo todo espectacular con agua con cosas con esto con y entonces le preguntan acá los periodistas dice y a quién me invitarías a tu casa nueva no y guido su dice voy a vivir solo pero como soy jubilado y esa palabra viene de júbilo que significa alegría en esa casa va a haber todo lo que siempre soñé y por eso la piscina climatizada el jacuzzi gigante una playa un espacio de usos múltiples con un pool maquinitas para jugar soy buen anfitrión y voy a hacer reuniones me gusta mucho el fuego porque fui boy scout cuando era chico y también va a haber un rincón para fogatas en mi casa van a estar presentes los cuatro elementos agua fuego aire y tierra ok entonces que es como que lo que hago el arquitecto como que lo que hago el arquitecto ha ido super si él dijo que él era su propio que él es arquitecto y claro bueno cuestión que yo quiero ser jubilada porque jubilada viene de júbilo la dejo las dejo con en eso pensando me voy a hacer pis y vuelvo ok a ver si cambia esto de paso tiro una publicita y le dejo musiquita tranquila a las que no enganchen la publicidad hola no ya 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 Gracias.